Hola mis amores bellos, hermosos, preciosos de mi vida, de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, como siempre y como saben, yo les deseo lo mejor del mundo Les mando un beso gigante y obviamente un abrazote y beso donde ustedes quieran y donde estén Bueno, les cuento, hoy tengo un trajecito súper lindo, súper coqueto Que quiero mostrarles y que obviamente me voy a probar Y que quiero ver que ustedes me escriban cómo me queda, cómo me queda el color, del 1 al 10 cuánto le dan Y obviamente si les gustaría ver que me pruebe otro trajecito Este me encanta y obviamente ya se los voy a mostrar Ok, empiezo mostrándoles el traje en general, bueno aquí está la falda Y acá está la blusita A ver, les comento, este traje me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención Porque primero, la faldita es súper coquetona Y segundo, porque la tela es gamusa Amo la ropa de gamusa Aunque estoy en una tierrita donde hace mucho calor Pues no me incomoda nada a usar esto porque son prendas súper chiquitas Entonces vamos a ver cómo me queda Segundo, la blusa me gustó porque es escotada Tiene escote Y aparte en la partecita de atrás tiene estas tiritas que hacen que tenga un toque pues súper nice Ok, voy a ponerme la falda Quiero ver cuál es para atrás, cuál es para adelante Ok Pie número uno, pie número dos Dios mío Ok Pero obviamente no vamos a dejar la falda así porque se nos va a ver feo Entonces lo que vamos a hacer Es que el short que tenemos abajo lo vamos a quitar Ok Ahí está bien Miren, así se ve la falda originalmente Miren Bella Hermosa, preciosa Listo Y ahora Vamos con la blusita Ok No voy a poner la blusita Quiero que ustedes me digan qué tal me queda Y vamos a sacarnos esto que está acá porque Como que me incomoda Ok Nos sacamos esto Y en la parte de atrás Está como un poco desordenada Vamos a A ordenarlo bien Ahí se ve linda Y listo Miren, así es como se ve El conjuntito Ustedes qué opinan Me gusta muchísimo A pesar de que Se marca un poquito Pues Pienso que no usaría bra A mí no me gusta usar bra Y bueno Este es el resultado del trajecito Ustedes qué opinan Cómo se ve Comenten aquí si les gusta O les gustaría verlo en otro color No lo tengo en otro color Pero lo puedo conseguir Entonces No sé, miren Que les quiero mucho Les mando un beso gigante Bye